Que día Wow, es viernes Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin poder A la mañana siguiente Oh, les sean bienvenidos a este capítulo de Overlord con Seba Y recordando también que la vez anterior quedamos justo aquí A la entrada de las cavernas de Emeraldas Están siguiendo los espirros vididios Los perdecitos esos que son buenos para respetarnos Pero antes voy a ver Estoy viendo más bien Que tengo un pequeño topram acá Ah, un objeto Adoro los objetos Pero con la mala suerte que tengo probablemente no pueda llevármelo Porque estará lleno de benignores Ah, pero acá hay otra ruta Sí, hágase fuerte Magia OP De los elfos A ver, ¿hasta dónde me llevo este camino? Ah, ya me ubicé Excelente Me iba a tardar más en llegar con el totem Vayan a ayudar, vayan a ayudar No hay parada, que se demoren menos Eso debería ser un contenedor más de magia, ¿no? Su nivel de maná ha aumentado Genial Pero antes de... No voy a romper a recibirlo O sea, ¿cuánto? ¿Cómo me quedaron dos bermejos? ¿Cómo me quedaron dos bermejos? Estoy apoyando, pero... Un poquito con la cantidad de... De bermejos Y bueno, aquí lleno la cuota con... Entonces ahora sí voy a entrar a la caverna de los... La caverna esmeralda En la cual ojalá pueda... Pueda pillar a los... A la colmena de Gidia Para poder usarle estos esbirros Venga para acá Y espera Las cavernas esmeralda Los esbirros viridios deben decobijarse en ellas Debe seguirlos, maestro Y son feitos Venga, venga Se quitar a la guarida Busca la colmena Gidia Ya Coño, tío Me requiere para trabajo Señor, ¿con lo observador qué es? Seguro que se ha dado cuenta de que nuestros amigos viridios son inmunes a todo veneno Nada, observador Nada, observador Según un momento Que bueno Me veo la obligación de seguirlos ¡Visos! ¡Vamos, lemones! ¡Fardutcas! No, ustedes se tienen que quedar atrás ¡Oh! Es el ánima viridia, señor Úsela Para invo... Para invo... También pueden destruir las plantas que producen esos vapores tóxicos ¿Y con solo respirar? Por eso ha sido más... Más creíble que las... Que las destruyeran, no que las destruyeran ¿Qué pudo? No, no, está bloqueada Espero que no tengan las colmenas que son No pasa nada ¡Oh! ¡No me gustan las 3 ánimas estos bichos! Así que, vale la pena matar Sí ¡Vieron dos esos chichitos! ¡Ey no! Que no me toquen ¡Jejeje! ¡Está haciendo boom! Cuidado dónde están... ¡Eso! y no se ve buena onda los vidrios también son famosos por falta de higiene ¿ha visto esto? los seres malignos también deberían seguir las reglas a ver como la voy a caer ah atreven no solo por los lados claro a ver si necesitan andar 5 ahhh ataque a ver si no puedo apuntar la cuestión pardusca vayanse muy cuidados ahí está a ver esperar que vuelvan y dice ¿cómo se cayó? de seguro uno otro espíritu piensa una le dicen las escadillas ¿ustedes no me ayudan en nada? ustedes deben haber corrido esa roca aquí antes no puedo pasar por ahí no puedo pasar por ahí no puedo pasar por ahí pero ahora queman ahh luzón rápido no sabía que parar no sabía que parar A ver, tenemos el momento que se puede buscar aquí. Oye, si los vermejos no hacen nada. ¡Todo! ¡Marduzco! ¡Va, vuela, vuela, vuela! ¡Va, vuela! ¡Mierda! ¡Oh, con todo mundo! ¡Mierda! ¡Sí, insectos! No, no pueden hacer nada acá. Tengo que hacerle que darme la vuelta. ¿Pero qué están haciendo? ¿Destruir esa puerta, por favor? La caverna fome, yo pensé que iba a haber alguna bestia o algo, pero... ¡Puras plantas! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, va a haber que sacrificar a un... A un... ¡Adiós! Ya, entonces ahora debería de poder correr la foto roquilla ¿Puedo mandar más? ¿No solamente sigo? Eso, 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 eso Claro, y con ellas van destruyendo las plantas, qué buena Bien Oh, se dio un paso de lograrlo A ver por acá, ya está quedando Uy, ¿dónde van a dejar esto? Ah, claro, ahí hay un puente Ya, mientras ellos iban esa roca, yo me voy a dar la vuelta Ahora, 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 destruyan, 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 rápido, 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 rápido Oh, no Dios mío Mira la recounta Justo tiempo, porque ya puede ser alguno más. Maestro, utilice a los viridios para conseguir la colmena viridia. Las necesitaremos para invocar a Mari. Muy bien, entonces voy a hacerlo con viridios. Descansa el niño. Ya que aquí no necesito nada más de poder. Vamos a probar estos apentosillos. Relifien todo esto de las plantas. ¿Qué fue eso? Volver a la torre. Me mataron, ¿qué me mató? Parece que soy el veno. Saludos. Líder de todo lo implamable. Acabe una emeralda. Aparece que pegarme el pique nuevo. Uy, ahí está la colmena. ¿Y yo estoy bien? Por favor, que me hayan dejado... ¡Sí! Maestro, utilice a los viridios para conseguir la colmena viridia. Ah, por ahí es. La necesitaremos para invocar a Mari. Bien. Parece que me acerqué a la colmena viridia y eso fue lo que llamaba Lou. No, me acerquen a esa cosa. Pero, ¿qué están haciendo? Si la cosa es para acá. Haga que los viridios arrasen con esos hierbajos, asquerosos, señor. No dejarán ni uno. Ya, ¿cuántos? Ya no tengo ningún apuro así que lo voy a dejar con siete. Ah... ¿Cuándo? Uah, voy a hacer... Uy, que son inútiles, no quitan nada. No hay como los pardustos para estas labores. Y esto además de soportar el vilino, ¿qué más hacen? ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? La bolsa llena de plantas. De notas. De am. No! No, no me voy a poner más cerca porque no me van a morir. Porque no quiero ir a uno de sus manos. Vamos, lagartijas. Te voy a hacer un parque, pero te voy a hacer un parque. No, 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 no. No, 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 no. Excelente trabajo en el inicio ¿Cuál es la ruta? Tenían de cortar al nado, no sé por qué se dan esta vuelta tan tonta Sí, un por acá Yo limpio el camino Uy, no, no veo bien Ay, mi mapa como para ver dónde ¿Dónde estoy? Estoy perdiendo Bueno, mientras toda la posola vaya un camino Si hay lugar que creo, le estoy devolviendo Y acá Un troll salvaje Es el momento de preparar una emboscada con los viridios A ver, estas tiendas tienen que ir para las matas Un troll salvaje Rápido, que los viridios lo ataquen por la espalda Es su especialidad Si estos atacan por la espalda, son como... Son medio delincuentes estos tipos Picarones ¿Por dónde los puedo hacer pasar? Si los hago pasar por acá, ¿me los va a ver? No, 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 así no ¡Mata! 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 ¡Parece fucha! A los viridios les gusta la disciplina Cuando los sitúe en un estandarte Su poder aumentará y serán prácticamente invisibles para los enemigos Si no fuera por su pestazo permanente a carne podrida Y cabezas de pescado Ya ratas inmundas vayan a activar el puente será mejor ¿Y dónde se quedaron? Medio camino Dice siete nomás, no se pegue Dice siete nomás Uno, quiero que vuelva Ya, pasaron seis primero Pero dejen pasar al lado Ay, no dejan pasarse, tengo que descargar el camino No, 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 no Ya, creo que por aquí era No, 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 no 不用 para el arribo ¿Qué hay en mis oír? ¿Por qué entupelando ustedes? Las marcas del mundo ... ... ... ... A ver, a ver, como se dice que si ponen estandarte se volvían indiscriminados Oh, maldito Bien dicho, entonces son como pícaros Como los pícaros del World of Warcraft que por atrás Que por atrás aumentamos muchos otros aquí Y desaparecen en estos otros La copia calcadita de ellos Y ahora aparte de eso, a ver, algo más aquí Dice que había otro camino, estoy muy seguro Ya él caminó, ahora que no hay plata puedo pasar por aquí sin problema Bueno, lo bueno de andar con estos pícaros que donde son afectuosos No se me siente el dolor de los tres pasos que tengo y tío ¡Auuuuh! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Auh! Estos caminos de enredo, güé De acuerdo, justo tomo el que no me sirve Ya voy a tomar este que está limpio En teoría debería llevarme al lugar que estaba antes No quiero romper nada, quiero hacer esto Quiero hacer esto rápido La verdad, aquí saqué entonces la colmena Y a ver entonces, ¿qué quiere decir que por acá? Abre este círculo ¿Sabes que yo vine por esto nomás? Uy, pensaba que había un camino para otro lugar o algo ¿Por qué? ¿Yo llegué por acá? Sí, pues yo llegué por este camino, oye este camino dobla y llevo hacia el inicio Bueno, por lo menos ahora voy a conseguir este consuelo ya Entonces, a la torre, menos mal que allí hay un portal aquí cerca para poder irme rápido A la torre ¡Saludos! Eh, a ver la... ¡Ay, no vi las misiones! La acarré, no vi las misiones Tranquila, pero... ¡Ay, como crema veo las misiones! Ahí están Descubre más secretos de la mujer misteriosa Investigar la destrucción del castillo de Harana Llévate una criada a la torre Bueno, dejaré el vídeo hasta aquí Y en el próximo capítulo decidí por cuál visión irme Creo que... Bueno, viendo así de esta entrevista creo que... Le conviene darme una vuelta al castillo Pero bueno, eso lo averiguarán en el próximo episodio de Overlord por Esteban Espero verlos a todos ahí Bye! ¡Adiós!